Y bueno, esto es una absoluta locura. Y esto empieza ya Hollow Bastion para el primer game, un stage que en principio le beneficia a Inclin por esos bullas que puede buscar tan consistentes en este mapa, el tener el pecho un poquito más bajo. Pero que no le puede ir mal a Sephiroth, al final Sephiroth yurlea bastante bien con ese upper que tiene tanto tamaño. Y bueno, ventaja para Mae, empieza aquí con una interacción con el Saidi, un movimiento que sube muchísimo daño. Sephiroth en ventaja que si te engancha no te suelta. Y tenemos por el otro lado Utopian, desaprovechando ahora la oportunidad con esta stock, con ese desafortunado SD, que no sabe realmente cómo afrontar este matchup en España. Los Sephiroth brillan por su ausencia y sobre todo a el mismo nivel al que se encuentra M4E y que tiene que derribar probablemente la muralla más grande de este Wanted. Es el jugador con un estilo de keep away más claro de todo el torneo. Tiene esas disjoints tan grandes que tanto fastidian a Inclin. Y me ha comentado que el matchup es bastante peligroso y malo para Inclin. Total, total. Los personajes con tanto rango al final son bastante molestos para Inclin. Inclin es un personaje un poquito más stubby. Vemos aquí esta presión en la plat. Mae moviéndose, evitando todo movimiento, pero se come el palancazo tan característico de Ian. Nos huela la verdad que súper bien. Y es lo que decía, no tenemos realmente Sephiroth de top top level en España. Lo más cerca sería Carlin quizá, pero ya sabemos si él suele optar por otros personajes. Y bueno, Ian que pese a SD ya recupera ese segundo stock. Y bueno, aquí en verdad una conversión de Ian puede ser clave porque ya sabemos que sube muchísimo porcentaje a Inclin y ese first además es ligero, así que no tarda demasiado en morirse. Y puede ser que esto empiece aquí, aquí grab, pim pam, no sé qué, ventajita, ole. Y Ian remontando poco a poco la partida. Es sorprendente porque ha tenido como dos minutos más o menos para adaptarse un poco a cómo va a jugar el neutral y M4E con ese puts to the downer opción out of shield perfecta en cuanto a elección por parte del jugador italiano que sabe salir de borde contra esa frame trap de bomba y rodillo que Utopian había ejecutado con la intención de atracarle lo antes posible. Y M4E que tiene una ventaja bastante cómoda, a pesar de que Utopian por fin está empezando a realizar agresiones ya con más significado y con bastante más porcentaje de lo que estábamos viendo al principio de la partida. Sí, M4E está totalmente dispuesto a campear esta plataforma, a jugar ahí fuera de las mayores amenazas de Inclin como puede ser esto. Ya he visto en Graves que suben tantísimo porcentaje. M4E que es de esos jugadores que cuando tiene un gameplan lo ejecuta al pie de la letra, no se sale del gameplan y juega muy sólido y pues eso es lo que le está permitiendo conseguir tantos resultes en Europa, que es un jugador muy muy metódico, sabe lo que funciona y sabe cómo ejecutarlo y no se suele salir del papel. Y bueno, complicada esta partida ahora mismo para Utopian, pero a este chico le hemos visto remontar cosas peores, la verdad. Sí, tiene un clutch factor altísimo el jugador de la calamartinha y está teniendo bastantes problemas ahora para volver al escenario en una situación neutral, el strapping de Sephiroth que es peligrosísimo, prácticamente cualquier cosa del personaje de Final Fantasy se lo puede llevar, ojito porque puede haber aquí un Buya con Rage, sin embargo no era el porcentaje suficiente el upper que no se lo lleva, ahora consigue ese chase en la parte superior de la pantalla, 123% que aumenta hasta 133, me repites ese numerín, avanza Utopian, consigue reclamar el control del escenario, pero casi cualquier cosa de esta masa Munez puede llevarse la partida esta. Y ese tilt es efectivamente lo que se lo lleva. Desafortunado SD por parte de Utopian que ha sido creo que el factor diferencial y que podrían haber ido even de no ser porque estuvo SD. Sí, realmente la partida si quitamos ese SD, porque además ha sido a muy low per cent, no ha sido como un SD que haces a 150 y dices bueno, este stock ya estaba en sus últimas palabras, ha sido muy muy pronto en ese stock, lo que ha condicionado bastante el cómo ha progresado la partida, Mague ha podido jugar defensivo muy muy cómodo debido a eso, debido a la ventaja, pero sí que es cierto que una cosa que me he dado cuenta de este game, Ian no le está permitiendo aprovechar demasiado del ala, o sea según ha salido en el segundo stock por lo menos, le ha matado y eso en realidad es muy muy clave contra Sergiros porque es que Sergiros con el ala es un personaje totalmente distinto, gana muchísima velocidad, otro salto, más daño en todos los movimientos, lo vuelve muchísimo muchísimo más complicado de lidiar con ello y Ian por lo menos capitalizando bastante bien en que no le dé tiempo a aprovecharse ala. Y ejecutando maestralmente ese game plan Mark Forever de quedarse simplemente en la plataforma, forzar el Approach de Inkling, pero bueno el Approach de Utopian de momento está siendo excelso, está siendo perfecto, 101% que tiene encima Sergiros tiene el ala y ahora entra ese factor que estabas comentando, el porcentaje que ejerce ahora los movimientos de Sergiros son brutales, casi cualquier cosa se lo puede llevar y por otro lado Utopian que tiene que cerrar la stock, ya si quiere empezar a demostrar su ventaja, o sea PESMAS ganando súper bien a Utopian y el upper que cubre muchísimo espacio, M4E aprovechándose muy bien pero ha perdido el ala. Que jugada más inteligente porque creo que con el armor del ala, aunque le hubiera dado el rollo, aunque Ian lo hubiera continuado, creo que le hubiera pegado si a PESMAS, o sea Mae es un jugador que está preparado para muchísimas situaciones como lo demuestra todo el rato con su gameplay, o sea, me parece uno de los jugadores más metódicos como ya he dicho antes y es que es una maravilla verlo jugar, la verdad. Si pudiéramos comparar a los jugadores con una profesión sin duda alguna más probable sería el cirujano porque tiene una precisión con esa espada que bueno, que no es un bisturí precisamente, pero podría serlo que lo haría igual. De nuevo, estaleando muy bien en el borde M4E sabiendo cuáles son los riesgos de levantarse de forma precipitada contra Inkling, escudando genial el rodillo y encontrando una opción a Arobsil, que eso no es muy fácil con Sephiroth y ahora enfrentándose a las platforms fuera del escenario. Hollow Bastion parece que es la elección de Utopian, pero M4E se encuentra súper cómodo aquí puede estalear todo lo estaleable, pero el Fer que se lleva la stock M4E que reclama el control del escenario de Utopian que tiene que trabajar bastante duro. Exactamente, M4E que se acerraba como un clavo ardiendo a ese stock, o sea, no la quería soltar para nada porque sabe que Inkling puede recuperar ese porcentaje muy muy rápido, es un par de conversiones, si consigue ponerle tinta al jugador de Sephiroth tarda muy muy poco, es como dos conversiones, puede igualar la partida perfectamente y Maek que quería evitar totalmente esa situación, pero, y aunque le caza con el Fer y tenemos este segundo stock, ese juego de plataformas que tanto se está viendo este set, al final es un poco el counterplay de Inkling, tiene muy buenos aéreos, tiene muy buenos mixups en la tierra, entonces cuando tú te quedas en una plataforma y puedes cubrir la plataforma con hitboxes grandes, pues le complicas bastante el gameplan a Inkling. Y estamos viendo persecuciones brutales por parte de Utopian encontrando siempre la opción defensiva después del escudo que está realizando M4E y está siendo la clave para mantenerle dentro de la partida, ojito con esta situación, porque tiene al completo el ala, pero falla ese down smash, Utopian que capitaliza perfectamente con el up smash, 120% para el jugador de Inkling, que tiene que salir de este borde con urgencia y va a empezar a aplicar un poquito más de porcentaje, 5%, prácticamente entintado a la mitad, esto puede ser muchísimo porcentaje si Utopian encuentra una apertura, pero M4E no le va a dejar, está lanzando sus disjoints constantemente, ocupando ese espacio central y preparándose a chasquear esos dedos constantemente para ponérselo lo más difícil posible. Bien evitado ahora el golpe de ese side B desde el borde y Utopian que está ahora copiándole el gameplan a M4E, quedándose con el control del escenario y diciendo, no, vas a aprocharme tú, pero ese vaquer va a igualar la partida, 7% solamente para el jugador de Sephiroth que ahora mismo está encontrando pequeñitas conversiones que le están favoreciendo mucho, pero ojito porque IAN pone la quinta marcha, SK. Por la quinta marcha los backers que tira a MAE a ras del suelo están siendo muy, muy claves, muy difícil cazar a Ingrid con ese movimiento, es un personaje que hace mucho look profile, pero castiga el jab de la forma prácticamente más óptima, yo creo, le pega un FSMA directamente, no tiene dudas, este jugador, situación de borde, o sea, IAN ahora mismo podría llevarse la partida si consigue uno de esos Lestracks que tanto le caracteriza, le tiene totalmente tintado, un Buya podría matar a este porcentaje gracias a la tinta, MAE que se queda en la plataforma, no quiere bajar, no quiere interactuar con este Inkling que ha cogido tantísima carrerilla en estos últimos compases de la partida y IAN que necesita este opening, necesita cerrar esta partida antes de que el Sephiroth con alas se le vaya de las manos, situación de Lestrap ahora para Sephiroth. Cuidado, cuidado, neutral get up, falla el punis y el backer que le caza el dash in, muy, muy limpio, ha sido una ejecución brutal por parte de M4 y que ahora negaba con la cabeza, no está contento con su performance de la partida, sin embargo se la lleva con ese backer pillando el rol de IAN hacia el centro del escenario y la verdad que se lo está poniendo muy difícil al jugador madrileño, esas disjoints constantes, como Sephiroth puede utilizar el backer para golpear esos low profiles que suele utilizar muy a su favor Inkling, luego toda la presión que establece gracias a tanto al NER como al Side B, está mixeando genial M4 y la agresión de sus movimientos como el NER con la pasividad que le puede ofrecer tener una espada de tantos rangos y Utopian, a pesar de que sí que está encontrando victorias de neutral y situaciones ventajosas en el Lestrap, no está siendo capaz de sellarlo y esa está siendo la diferencia. Totalmente, yo creo que al final el problema es que Utopian está teniendo que tirar demasiados commits y aunque a alguno le salga bien y cuando le sale bien saca muchísimo porcentaje, Mae al estar esperando esas interacciones que vengan a él, está mucho más preparado para reaccionar y está yo creo que ahí sacando la mayor ventaja, pero bueno, Ian que empieza todos los games con mucha mucha potencia, pero Mae es que le das la mano y te coge el brazo. Este jugador una vez empieza su ventaja es un desfase, o sea, juega el Sephiroth muy, muy limpio cada vez que te tiene ventaja, sabe perfectamente en qué momento vas a tirar el Rios, en qué momento vas a tirar un ataque y lo aprovecha al máximo. Y estamos viendo nuevos usos del Scintilla ahora por parte de M4i, pero el Scintilla no te va a salvar de ese rodillo. El Up es más que simplemente se lleva a Sephiroth debido a su ligero peso y Utopian que parece que se ha adaptado ya a el gameplan de M4i y está dispuesto a explotarlo al máximo. Ahora, ojito con la situación de Ledge Trap, ese Giga Flare que no encuentra su marca, 33%, que es lo que tiene encima ahora mismo M4i, que está buscando la kill, caza ese air dodge con el Upper que ocupa una cantidad de espacio completamente insana y reseteamos la cantidad de stocks. Sí, sí, además cuando das el backer al revés, el light hitbox, es como muy, muy molesto lidiar con ello, porque a veces intentas hacer el air dodge directamente para esquivar el follow-up, pero como tarda tanto en cubrir todo el espacio del backer al ser un movimiento tan grande y relativamente lento, a veces te caza el air dodge, ahí no ha ocurrido, pero yo creo que Ian no se esperaba ser golpeado en ese ángulo. Y bueno, partida absolutamente igualada. La situación del extra para Mae, se cubre con el escudo perfectamente ese nair desde borde y lo castiga totalmente perfecto. Es que es muy, muy clínico cómo ha jugado este personaje, pero bueno, ventaja ahora de Ian con ese throw que no consigue capitalizar todo lo que querría. Busca esos rodillos, al final es un poco lo que necesitas cuando te están retrasando tanto el ritmo de la partida. Uff, ese fetil temborde muy, muy peligroso. Ventaja para Mae en este, quizás, último game. Pero bueno, Ian le hemos visto remontar cosas mucho más difíciles. Es un jugador que además tiene un clutch factor muy, muy, muy potente. Veamos qué ocurre en este game. Y de momento lo que considero es que Ian está pecando de opciones excesivamente codiciosas y está recibiendo el peaje ahora por parte de Empory que acaba de colarle una conversión de 38%. Como quien no quiere la cosa, mantiene el escudo, no consigue colar el Buya. Utopian que salía a por todas con ese fair. Y muy peligroso porque Empory cuando tiene el ala, pues, cosas que pueden pasar cositas. Pero bueno, el ala sale de la situación. Ahora Utopian que tiene que salir de borde de la forma más rápida posible. Empory que acaba de pillar una conversión de tres golpes que ponen a Utopian en kill presentes. Ah, Splatoon que no conecta. Empory con muchísima precisión. Ahora presionando al jugador de Inkling que tiene que salir de este borde a la mayor brevedad posible. Y la presión que está haciendo Empory no tiene ningún tipo de sentido. Empory jugando muy, muy paciente a las situaciones de borde. Esperando a ver que hace Ian y reaccionando. Sephiroth tiene muchísimos movimientos en borde con los que reaccionar. Y es muy, muy peligroso. O sea, ese petilte en borde. Ese fire para cazar los saltos. Ese side y ese ner, es que es muy... Tiene como muchas opciones para cubrir cualquier este. Y si reaccionas bien, si eres capaz de reaccionar a todas las opciones de borde, es que es prácticamente jaque mate. Y tenemos ese backer. Muy, muy poderoso. Pillando el low profile del last game. No es nada fácil tirar el backer a esa distancia, eh. Pero Empory lo hace parecer absolutamente sencillo. Y más a Inkling que se mete tan hacia abajo cada vez que da sea. de una...